¡Menta Pig! ¡Bienvenidos de nuevo! Hoy empezamos la serie de vídeos sobre operaciones aritméticas. Empezamos con la suma. Pero antes, aprovecha para darle a like y suscribirte al canal. Presta atención a esta historia. Hola, ¿me ayudáis con una misión importante? Claro, profesor. ¿Ayudarías a mi nieto a cuidar de unos huevos? ¡Por supuesto! Mientras iré encendiendo la barbacoa. Quédate para ver qué comemos después. ¡Aquí estoy, abuelo! ¡Ayúdame a contar y sumar cuántos huevos tengo que cuidar! Sumar es juntar dos o más cosas para saber cuántas hay en total. Esta cruz es el símbolo de la suma. Vamos a contar cuántos huevos tiene que cuidar el nieto del profesor Rex. Mi madre me ha pedido cuidar de unos huevos rojos y amarillos, pero no sé cuántos hay. ¡Contemos! Uno y dos huevos rojos. Y un huevo amarillo. Contémoslos todos. Uno. Dos. Tres. Tres huevos. Dos más uno es igual a tres. Vamos a prepararnos para hacer una suma en vertical. Para ello colocamos los huevos rojos y amarillos en dos filas. Luego añadimos el símbolo de la suma y una raya horizontal. Y debajo añadimos todos los huevos que tenemos que sumar. Y ahora vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. Tres huevos en total. Dos más uno hacen tres. ¿Has entendido cómo se hace? ¡Vualá! ¡Era más fácil de lo que creía! ¡Ahora aprenderemos a sumar en horizontal! ¡Vamos! Para ello ponemos primero el dos, luego el símbolo de la suma. Escribimos el uno y añadimos el símbolo del igual, que son dos rayitas horizontales. Después del igual escribimos el número tres y ya lo tendríamos. Uno. Dos. Tres. Ya he entendido cómo se suma. ¿Podríamos practicar más? ¡Vaya! ¡Mirad esto! ¿Cuántos hay ahora? Ahora hay uno y dos huevos rojos. Uno, dos y tres huevos verdes. Esos son uno, dos, tres, cuatro y cinco huevos. Vamos a prepararlos para sumarlos. Añadimos el símbolo de la suma y la raya horizontal. Y debajo añadimos todos los huevos que hay que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos más tres son cinco. ¿Crees que sabes hacerlo ya en horizontal? ¡Vamos a probar! Recuerda la estructura. Dos más tres es igual a cinco. Cinco son un montón de huevos. Sumemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ya lo tenemos! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuántos huevos tengo ahora en total? Según veo yo, tendrías tres huevos verdes. Y también tendrías un total de cinco huevos morados. ¡Vualá! ¿Los has contado tú también? Los preparamos para sumar. Añadimos el símbolo de la suma y la raya horizontal. Venga, te dejo un tiempo para que me digas el resultado. ¿Cuántos huevos hay? ¡Correcto! ¡Ocho huevos! ¡Lo has hecho genial! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Es increíble! ¡Ocho huevos hemos sumado! Y ahora en horizontal. Tres más cinco es igual a... ¡Ocho! ¡Ocho huevos en total! Me está encantando esto, pero la verdad es que ya estoy bastante cansado y hambriento. Justo a tiempo. La barbacoa ya está lista para que empecemos a comer. ¿En serio? ¡Ya era hora! ¡Ya me rugían las tripas! Se están cocinando unas chuletas de carne y un muslo de pollo. ¿Habrá carne para todos? Vamos a contar. Una, dos y tres chuletas. Y un muslo de pollo. Vamos a prepararlo todo para sumar tres chuletas y un muslo de pollo. Añadimos el símbolo de la suma y la raya horizontal. Te dejo tiempo para que me digas cuántas piezas de carne hay. ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro. Tres más uno son cuatro. Sumemos en horizontal. Primero el tres. Símbolo de la suma el uno, el signo igual y... ¡Eso es! ¡Cuatro! Así que hay comida para todos. ¡Ey, Dino! ¿Te apuntas a comer? Podemos añadir más chuletones y pollo para ti. ¡Claro! Para que pueda comer Dino con nosotros, hemos añadido más chuletones y más pollo a la barbacoa. ¿Cuánta carne hay ahora? Añadimos el símbolo de la suma, la raya horizontal y te dejo un tiempo para sumar. Tú puedes hacerlo. Hay un total de seis piezas de carne para todos. Tres más tres es igual a seis. ¡Uy! Parece que los Dinos tienen más hambre. ¡Esto no para! ¡Cuánta carne hay ahora! Tenemos cuatro chuletones de carne y dos muslos de pollo más. Vamos a prepararnos para sumar. Añadimos el símbolo de la suma, la raya horizontal y te dejo un tiempo para pensar. ¿Has sumado todo? Muy bien. Hay un total de seis piezas de carne para compartir. ¡Yo sigo teniendo hambre! ¡La última ya y vamos a jugar! Vale Dino, estáis comiendo un montón. ¿Cuántas piezas de carne hemos puesto a cocinar ahora? Añadimos el símbolo de la suma, la raya horizontal y te dejo un tiempo para pensar. ¡Toma ya! ¡Genial! ¡Tenemos cuatro piezas de carne más! ¡Chicos! ¡No sé por qué no me habéis avisado para comer! ¡Me apunto! ¡Pero yo no como carne! ¡Cocinemos brócoli a la barbacoa! ¡Quiero mucho brócoli! ¡Cada vez hay más comida que sumar! ¿Cuántas piezas están cocinándose ahora? Hay cuatro chuletones y cinco brócolis. Añadimos el símbolo de la suma, la raya horizontal y te dejo un tiempo para pensar. Si colocamos todas las piezas debajo de la raya, tenemos... ¡Nueve! ¡Lo has hecho genial! Y ahora en horizontal, cuatro más cinco es igual a nueve. ¡Nueve piezas de comida entre chuletas y brócoli! Oye, yo estoy bastante lleno ya. Creo que ahora sí que me voy a descansar. ¿Eso crees? ¿No queda un hueco para el postre? ¡Hay helado! Vainilla, fresa o chocolate. ¿Te gusta alguno? Hemos cogido unos cuantos para todos. Pero para repartirlos primero, hay que saber cuántos tenemos. Hay seis helados de vainilla y dos helados de chocolate. ¿Cuántos son en total? ¡Vamos! ¡Sabes hacerlo! Te dejo un tiempo para calcular la suma. Al colocar los helados debajo... ¿Cuántos helados has contado? ¿Ocho? ¡Correcto! ¡Mentapig! ¡Estaban buenísimos! ¿Añade algunos más? ¡Claro! ¡Que no falten! Pero cuidado que luego no os duela la barriga. ¿Cuántos hay en total ahora? Añadimos el símbolo de la suma, la raya horizontal. Y a sumar. ¡El tiempo corre! He traído uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez helados más. ¡Y con esto acabamos de comer por hoy! ¡Y vamos a jugar! ¡Otro día podemos aprender a sumar con los dedos de las manos! ¡Lo harás genial! ¡Ha sido divertido practicar las sumas juntos! Si te ha gustado, visita el canal para poder ver más vídeos divertidos. ¡Mentapig! ¡Ha, ha, ha, ha!